Estoy a punto de saltar, no me preguntes que hice mal Y mis amigos ya no están La fábrica tiene que cerrar, sin futuro para aguantar En unos días todo se hundirá Pas a paso aprenderás el camino que vendrá Lo importante es saber luchar Nunca pierdas la ilusión, ni cometas el error De perder la esperanza Y si miras hacia atrás, todo puede terminar Y no habrá nunca mañana Pasa el tiempo y es igual, nada cambia en realidad La suerte nunca me ha acompañado El mundo marcha para atrás, los pobres somos muchos más Se ha podrido lo que han tocado Nunca pierdas la ilusión, ni cometas el error De perder la esperanza Y si miras hacia atrás, todo puede terminar Y no habrá nunca mañana Estoy a punto de saltar, no me preguntes que hice mal Y mis amigos ya no están Nunca pierdas la ilusión, ni cometas el error De perder la esperanza Y si miras hacia atrás, todo puede terminar Y no habrá nunca mañana